Tú que estás por dejar la niñez Tú que estás por conquistar todo a la vez Tú sientes que cambió algo dentro de tu ser Tú que vas dejando la inocencia Canción de amor escucharás Y en cada nota tú reirás También llorarás algún día Canción de amor Sin un final Igual como una semilla que da vida Si le cantas con amor Si el amor es la base de Dios La razón para vivir encontrarás No temas caminar Si difícil es el andar Hallarás la luz y la esperanza Canción de amor Te escucharás Y en cada nota tú reirás También llorarás algún día Canción de amor Sin un final Igual como una semilla que da vida Si le cantas con amor Hallarás el mismo Llorarás el mismo